¿Qué significa esta cumbre climática, cumbre por el cambio climático? ¿Qué significa todo esto? Bueno, estas son reuniones internacionales que se realizan periódicamente. Fundamentalmente la más importante que dio origen a esta serie de reuniones fue la llamada Eco Río, que fue en el año 92 en Río de Janeiro y a partir de ese momento es cuando se ha hecho pública la necesidad de que todas las naciones del mundo y en particular aquellas que por su actividad industrial o agropecuaria o por su densidad de población son los mayores contaminantes de la atmósfera y que serían, digamos, agentes importantes en el proceso del calentamiento global. Estaban leyendo algunos datos en lo que tiene que ver con el cambio climático y por ejemplo se decía que desde 1850 a esta parte se ha aumentado en un grado la temperatura de nuestro planeta y dos grados centígrados se considera el límite de un calentamiento global demasiado peligroso. ¿Qué hay que tener en cuenta en realidad para esta situación en lo que tiene que ver con el calentamiento global en nuestra región? ¿Qué datos tenemos que manejar? ¿Cómo prevenir eso también? El calentamiento global es un fenómeno efectivamente global que sucede en todo el planeta con mayor intensidad en las áreas polares y menor intensidad en las áreas ecuatoriales. En Tierra del Fuego, por nuestra ubicación tan cercana a la Antártida, por supuesto, es un área de riesgo en cuanto a la intensidad de este proceso de calentamiento global. El calentamiento puede tener dos causas. causas naturales que tienen que ver con la variabilidad en la actividad del sol que tampoco es una actividad constante, o sea que sabemos que hay épocas en que el sol ha tenido una mayor actividad, mayor emisión de energía y en otras, menor emisión. Y luego, que puede tener origen en un factor humano, es decir, antropogénico, como consecuencia de que la actividad humana pre-revolución industrial, es decir, a partir de la mitad del siglo XIX hasta nuestros días, utiliza, por un lado, combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, y la combustión de estos libera dióxido de carbono a la atmósfera y el dióxido de carbono tiene la propiedad de absorber, como es una molécula grande, tiene la posibilidad de absorber radiación solar y con ello calentar la atmósfera. Es decir, la atmósfera se calienta en todos sus niveles y eso, por supuesto, se percibe en la superficie de la Tierra, que es donde viven los humanos, o en el océano. ¿Y qué acciones puede tomar uno para evitar este calentamiento global? O sea, cada uno individualmente, porque uno lee sobre la cumbre mundial y obviamente hay líderes que están debatiendo estos temas, que están destinando fondos para erradicar o combatir, de alguna manera, estos procesos, pero individualmente uno, ¿qué puede hacer desde su pequeño lugar? El tema es muy delicado, porque eliminar los combustibles fósiles reemplazados en su totalidad, por ejemplo, en las alternativas... Sí, lo escuchamos con bastante dificultad. Lo escuchamos entrecortado, en realidad, Jorge. Ahora, ¿cómo estamos? Sí, ahora bien, ahora bien. Vamos a hacer un esfuerzo. Estoy en una plaza. Ah, bien, bien. Nos decías sobre los combustibles fósiles. Claro, si se pudieran eliminar los combustibles fósiles, reemplazándolos por otras formas de energía, por ejemplo, de energía alternativa, solar o eólica, o energía nuclear, el proceso ese de emisión de dióxido de carbono se reduciría notablemente. Por ejemplo, elegir una bicicleta en vez de un auto. Claro, si todos anduviéramos en bicicleta en lugar de auto, por supuesto, esto sería importante, pero imagínense que eso significa que, supongamos que se pudiera llegar a esa situación extrema, significa que las fábricas de autos deberían cerrar en la Argentina y decenas de miles de personas, cientos de miles de personas cuyos empleos están directo o indirectamente ligados a la actividad automotriz que hay en trabajo, ¿no? Claro. O sea que es muy delicado desde todo punto de vista. El otro problema es la ganadería, porque las vaquitas comen pasto y liberan gases por el otro lado de sus organismos y esos gases incluyen mucho metano. El metano es una molécula todavía más grande, con un carbono y cuatro hidrógenos y tiene la capacidad de absorber aún más la energía solar. Entonces, si todos los argentinos dejáramos de comer carne y elimináramos las vacas de toda la Argentina, eso implicaría también un ahorro en gases contaminantes, pero eso significa condenar a sectores importantes de la economía de nuestro país. Así que es un tema muy delicado desde todo punto de vista, hay intereses muy grandes por detrás, legítimos y a veces no tanto, pero que implican unas decisiones muy serias que a veces se pueden llevar adelante y en otras son muy difíciles de concretar. Sí, me imagino por la complejidad del tema. Por eso es que cuesta tanto llegar a un acuerdo entre los países cuando hablamos de estos temas. Muy bien, bueno, siempre es bueno poder aprendernos sobre esto que nos involucra a todos y quizás en la realización de esta cumbre estos temas salen a la luz, pero son temas que quizás todos los días deberíamos estar pensando o profundizando. Le agradecemos... En lo que hace a nuestro país, por ejemplo, lo que ha habido es una deforestación terrible en la Argentina y ¿sabe por qué? ¿Por qué? Por la expansión de la frontera agropecuaria y por el reemplazo de minerales nativos por cultivo de soja. Pero resulta que la soja aporta, prácticamente se exporta en un 100%, aporta la mayor parte de los dólares que llegan a nuestro país como parte del comercio exterior. Claro. Entonces, para la Argentina es muy difícil ponerse a ser sumamente estricto en lo que hace a la deforestación de matorrales o del monte, en la provincia del monte, digamos, en las zonas semiáreas de la Argentina, porque ello implicaría reducir notablemente las áreas que están cultivadas con soja. Y después, el tema de los combustibles fósiles. La verdad que la economía del país está pendiente hoy por hoy también de si se va a poner en marcha o no el mega yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Sí. Todos lo hemos escuchado en más de una oportunidad. Entonces, aún para nuestro país son decisiones difíciles a tomar, aún cuando nuestra contribución a la contaminación total atmosférica que genera la humanidad es de solamente el 1%. Imagínense usted, en el caso de países, de economías muy desarrolladas, como Estados Unidos, Europa, la Europa, quiero decir, o China, la India, con poblaciones inmensas, donde ellos también son responsables para la contaminación. Es un tema muy delicado y con muy amplias facetas a tener en cuenta. Y por eso es que no hay acuerdos internacionales.